¿Qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo quieres que lo vea? ¿Mal? ¿Tú quieres pescar, no? ¿Esta, no? Esta. ¡Hola, familia! Papá, eres la hostia. O sea, me he ido dos días y mira cómo está todo. ¿Qué quieres que haga, hija? Tú no ves que yo tengo un cacer de padre, de madre y con él. También tengo mis negocios. ¿Pero qué negocios, papá? ¿Qué negocios? Tenías un trabajo y ahora solamente tienes un traje que te pones para hacer teatro conmigo. ¿Es verdad que se halla la corbata? Mi padre no se ha puesto una corbata en su vida. Qué mala suerte tuvo mi hija acabando con alguien como tú. Qué inútil eres, coño. Este es un buen sitio para pescar. ¿Está entrando agua? Eso es normal. Está entrando mucha agua. ¿Sabes la agua? ¡No! ¿Eso qué es? ¿Lo qué? ¿Cuántos de me haber aquí? Siete. ¿Mino de kilos? Eso no es nuestro. Hay que saber ver las oportunidades de futuro, joven. ¿Qué coño haces, Manuel? ¿Habías probado antes? Y más que menos alguna vez. Yo creo que aquí se mueve bastante el tema. ¿Qué tema? Quédate tú con esto. Basta, seguro. Aquí está muy sucia. Suerte que estamos ahí. Con pulso firme. A trabajar. ¿Qué queréis? Cocaína. ¿Cuánta queréis? No, tenemos, tenemos. Diez kilos. ¿Esois polis, no? No, hombre. ¿Que nos ha tocado la lotería? Un paquete con diez kilos de cocaína. Tú no eres así. Bueno, ahora mismo me vais a decir de dónde cojones ha salido esto. Cuidadito, cuidadito. Próximo con la nariz, lo que vas a ser tú. Una mano puta droga, ya. ¿Qué hacemos? Lo tiramos a la ría y a tomar por culo. A mí esto no me va a hacer nada. Tampoco. 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 Gracias por ver el video.